Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Pan Natural y Única y gracias por escoger este video, pues lo que tengo en la mano se llama Curly Formers Curly Formers en español serían formadores de risos entonces lo que vamos a estar haciendo es que me voy a estar poniendo esto en el cabello para crear ondas en mi cabello y crear volumen entonces pues este plástico lo contiene en estos paquetes de rolos plásticos entonces este plástico es que tú lo puedes insertar dentro de este rolo plástico ¿Verdad? Pones el cabello tuyo ahí y después los jala y el pelo tuyo debe quedar dentro de estos plásticos ahora si tú tienes el cabello más largo ¿Verdad? Estos son los pequeños que están aquí y si tienes cabello largo puedes poner dos y o puedes usar el que está al lado que es más largo aquí tengo varios sets yo tuve que comprar como 5 sets de 12 entonces pues no creo que lo vaya a usar todo pero simplemente quería dejarles saber esas son las cosas que contienen ese paquete entonces voy a estar separándome el cabello en dos secciones en estos momentos ¿Verdad? y si eres nuevo a mi canal no dejes de suscribirte y compartir este video para que otra persona pueda beneficiarse de este tema muchísimas gracias por verte suscrito a mi canal y por verme apoyado, seguir y también por ver mis videos ahora pues voy a estar aplicándome el aceite de coco para esta sección me encanta usar mucho el aceite de coco porque es mi producto que me ayuda a hidratar y me ayuda a proteger mi cabello contra todo entonces pues lo voy a estar usando para ayudarme a tener el brillo en mi cabello porque eso es muy importante si ustedes notan mi cabello está totalmente seco me lo sequé con el secador con aire frío así que no, nada de calor pero después usé el cepillo caliente que es el cual yo hice el review en la revisión del cepillo flower arriba les voy a dejar el link de mi revisión de este cepillo así que siéntese libre de accesar ese video y verás mi revisión o mi opinión de ese cepillo en mi primera sección voy a estar sacando varias secciones con poco pelo así como puedes ver en pantalla si ustedes quieren sacar menos también lo puede hacer yo lo hice de este tamaño es para que mi cabello tenga más volumen pero si ustedes quieren hacer los rizos más finitos pues entonces usen menos pelos ahora voy a estar aplicándome el gel y ustedes pueden usar cualquier tipo de gel de preferencia no hay aquí ningún comando entonces lo que voy a hacer es que primero antes que todo voy a estar insertando el plástico dentro de estos curl form y así quedó entonces después lo retiré y así quedó no sé qué pasó con este plastiquito que salió pero no importa todo tiene un porqué entonces como ustedes pueden ver ya mi cabello está dentro y entonces yo usé uno largo ¿verdad? porque mi cabello está bien largo y todavía tengo pelo se me salió el cabello como ustedes pueden ver me sobra pelo entonces voy a tener que inventarme ahí algo ponerme un rolito pequeño no sé entonces después continué seguí haciendo lo mismo con las demás secciones solamente separándome poco cabello ¿verdad? primero aplicándome aceite de coco y después intentándome cada sección dentro de este plástico para formar ese rizo creo que va a quedar muy lindo mi cabello hace tiempo que no me hago ningún estilo entonces quiero tratar con esto a ver si funciona si funciona mi gente mire, cómprenlo yo creo que va a ser muy bueno porque dicen que tú no tienes que usar caliente para tener que hacerte estos estilos de rizo si eso es así eso me encanta porque yo no me gusta usar mucho caliente para no asignar mi cabello ni tampoco quemármelo así que mi gente vamos a ver el video como queda y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.